Hola a todo el mundo, bienvenidos y bienvenidos a mi canal. Yo soy María y en el vídeo de hoy quiero enseñaros qué herramientas y materiales suelo utilizar normalmente. ¡Empezamos! En esta cajonera tengo casi todo. En un cajón tengo la arcilla polimérica sin mezclar, es decir, los colores tal cual. En el siguiente tengo restos, colores mezclados o restos de otras creaciones. Aquí tengo un mix de cosas sin sitio, por ejemplo, accesorios como estos ojos de cristal que estoy aprendiendo a utilizar últimamente. Por ejemplo, un gato samurai que os dejaré por ahora por aquí por la pantalla. La silicona también la utilizo bastante para hacer moldes, para cerrar las paredes. Y bueno, también por aquí tengo algunos experimentos que ando haciendo con arcilla de secado al aire y demás. Y por último, en el último cajón tengo las herramientas como tal que ahora os enseño cuáles utilizo más. Herramientas para modelar tengo varias, pero las que más me han servido son estas. Una herramienta con punta de metal, muy útil para esculpir detalles. Otra que por un lado tiene una punta acabada en esfera y en el otro lado una punta de silicona. Y la cuchilla, el bisturí. Y por supuesto también una cuchilla larga y flexible para hacer cortes curvos y rectos. Estos son rodillos impresos con impresora 3D, que vienen muy bien para texturizar la arcilla. Estos en concreto son dos empedrados de suelo. Esta es mi laminadora. Es una máquina de pasta normal y corriente. Tardé bastante tiempo en comprármela para el tiempo que llevaba trabajando con arcilla. Pero ahora que la tengo, la verdad es que no sé cómo había vivido sin ella. Voy a enseñaros cómo utilizo la laminadora para que veáis cómo queda la arcilla. Pongo el grosor más grande en la máquina y simplemente la paso. Lo más fino que se puede conseguir con esta laminadora... Lo más fino que se puede conseguir es esto. Este es el grosor más fino que se puede conseguir con la máquina. Y la verdad es que conseguir esto a mano es muy tedioso. Entonces la máquina para conseguir estas texturas y esta uniformidad también resulta muy útil. Luego la pintura. Bueno, aquí tengo un pedido que estoy haciendo. Lo tengo todo por la mesa. Pero también utilizo bastante la pintura. Este trapo mugriento también, aunque no lo parezca, es muy útil e irreemplazable. Y bueno, pintura tengo varios colores. Aquí lo único que puedo decir es que por experiencia comprando pinturas acrílicas de mala calidad no vale la pena. Porque me han estropeado buenas figuras. Así que estas son las marcas que suelo tener. Tampoco puedo recomendar ninguna en concreto. Pero simplemente que sean de calidad vale la pena. Igual que el barniz. Que ahora mismo tengo este. Que es con acabado brillante. Este. Que es con acabado mate. Y este. Que también es mate. Y la verdad, este me ha gustado bastante. Lo que pasa es que ya no me ha quedado casi. Y bueno, otras cosas que tengo por aquí. Por ejemplo, esto es pintura para pigmentar silicona. La verdad es que no la he utilizado mucho. Quería experimentar con ello, pero... Bueno, lo tengo aquí. Para hacer... Para hacer el efecto piel. Y esto es la arcilla líquida. Esta en concreto que es de marca Fimo. Y bueno, no la utilizo mucho. Pero sí que es bastante útil para hacer textura tipo nata, crema, chocolate, cosas así. En creaciones de Fimo. Y también como pegamento. Como unión entre piezas de Fimo. También esto es algo que utilizo bastante. Es una herramienta rotatoria tipo Dremel. Bueno, con distintas velocidades y tal. Y distintos cabezales. Que suelo utilizar para... Bien, para lijar, por ejemplo, con estos. O también para cortar o perforar cualquier cosa. Por ejemplo, este disco para cortar madera. La punta que tiene ahora mismo para añadir, por ejemplo, enganches. Os dejo por aquí por pantalla algunos proyectos que he hecho con esto. Y bueno, estos complementos que son para pulir, creo. No los he utilizado mucho. Siempre que utilizo esto, o casi siempre, utilizo también gafas de protección. Y guantes y mascarilla. Por último, algunos de los materiales que también han resultado útiles son, por ejemplo, este tipo de silicona. Es una silicona de dos partes que se mezcla como si fuese una masilla. Y endurece bastante rápido. Es muy, muy fácil de utilizar. Este, por ejemplo, es un molde hecho con esta silicona. Se desmolda bastante bien, es muy flexible. La diferencia con un molde hecho con una silicona para moldes. Pues esta, por ejemplo, creo que era de estaño o de platino. Este tipo de moldes son mucho más flexibles y duraderos. Pero también son más caros. Así que depende de qué quieras conseguir y cuántas copias quieras hacer. Una te vale más la pena que la otra. Esto no es un jarrón decorativo. Bueno, sí que es un jarrón. Pero estos son plantas de plástico, pues diferentes tipos, que he ido comprando para, especialmente para hacer dioramas. Que si os fijáis, por ejemplo, esta está toda pelada porque la utilizo mucho, pues cortando pequeñas ramas o flores y utilizándolas en algún diorama. Este musgo artificial también lo utilizo para los dioramas o las figuras. Que lo utilizo así, tal cual, o así, pintado, para darle otros tonos. Y eso es todo. Eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado este vídeo. Si tenéis cualquier duda, dejádmelo en comentarios e intentaré responderla en los próximos vídeos. Dadle a like si os ha gustado y suscribiros para saber cuándo vuelvo a subir vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima.